Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Land Rover Defender EV y como dice aquí el título, el especialista Twisted lo hace realidad bueno, desarrollaron una transformación para aquellos viejos coches Defender 90, 110 y 130 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hasta ahora la marca automotriz británica Land Rover no tiene ningún modelo eléctrico dentro de su línea aunque existen distintos informes que hablan de la próxima generación del Range Rover Sport con motor eléctrico mientras esto ocurre, hay quien se busca la vuelta para tener su Land Rover totalmente eléctrico aunque por lo general el elegido para la transformación es el viejo modelo Defender con el que se hacen cosas bastante interesantes bueno, esta vez se trata de un trabajo de Twisted, un especialista Land Rover precisamente con cuartel general domiciliado en la ciudad Tears en Reino Unido precisamente en el estado local Yorkshire que diseñó un tren motriz totalmente eléctrico para las variantes 90, 110 y 130 Land Rover Defender eso sí, sus precios no son para nada bajos porque el más pequeño, el Defender 90 EV tiene como precio de salida 225 mil libras, algo así como 223 millones de pesos chilenos cuando se transforma un automóvil con motor de combustión a uno totalmente eléctrico las cosas no son para nada sencillas hay que sacar el motor, la transmisión y el depósito de combustible y colocar todo en su lugar, todo el nuevo sistema eléctrico las baterías, el motor o los motores y todo el sistema de gestión de estos mismos bloques que no es para nada fácil Twisted parece haber salvado estas complicaciones fácilmente por ejemplo, las baterías se colocan bajo el capó delantero entre los rieles y entre los rieles del chasis hay que recordar que el Defender posee un chasis de largueros y travesaños existen dos capacidades de batería de 61 KWH y 81 KWH la primera se monta a los modelos Defender 90 y tiene como autonomía 225 kilómetros mientras que el segundo es para los modelos 110 y 130 que posee casi 290 kilómetros como autonomía se puede cargar a 22 KWH son resistentes al agua con profundidad de vadeo de 900 milímetros y poseen un sistema de refrigeración y calefacción líquida no se mencionan cuantos motores tiene pero tiene como potencia 268 CV y como par posee 1200 Nm existen dos modos de conducción los cuales son Eco y Sport y también mantiene la tracción total y la caja de transferencia con reductora Twisted asegura que para la conversión de cada vehículo necesita alrededor de dos semanas y posee una garantía de dos años sin límite de kilometraje se trata de un vehículo de comercialización internacional y dice que los clientes estadounidenses ya tienen sus vehículos construidos bueno el Twisted totalmente eléctrico ha sido un trabajo de amor para todo el equipo con miles de horas invertidas en su desarrollo eso es lo que afirmó el fundador de Twisted Charles Fiswet con aproximadamente el 70% de cada uno de los Defender y Series Land Rover fabricados aún en la ruta es uno de los vehículos más reciclables del mercado y Twisted ahora ha preparado aún más este icono británico para el futuro y con esto me despido adiós, comifuera, chao